En Chiapas, las y los funcionarios no se salvan de ser exhibidos realizando actos inapropiados como aparecer en actos públicos en estado de ebriedad o hasta ser sorprendidos recibiendo dinero para financiar campañas electorales o ser captados con sumas importantes de dinero en efectivo. En 2015, Francisco Rojas Toledo, quien fuera candidato del PAN a la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, fue exhibido en un video recibiendo un millón cuatrocientos mil pesos en efectivo, presuntamente por parte de un empresario a cambio de concesiones de obras después de la elección. Sin embargo, Rojas Toledo no ha sido el único político chiapaneco que ha sido sorprendido con fuertes sumas de dinero en efectivo. En 2009, con tan solo 23 años de edad, agentes policías federales detuvieron en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez a Fernando Castellanos Calimayor, quien transportaba una maleta de mano con un millón cien mil pesos, sin que pudiera acreditar su legal procedencia. Los policías federales encontraron en el equipaje de mano de Castellanos Calimayor, bajos con billetes de mil pesos y por tal motivo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, años después, en 2015, Fernando Castellanos fue el alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Y cómo olvidar los videos en donde funcionarias denigran a personal de limpieza o donde de manera burlona se refieren a la población que continúa con la normalidad ante la pandemia del COVID-19. Asimismo, en agosto del año pasado, una funcionaria municipal de Ococingo inauguró la feria en completo estado de ebriedad. Buenas noches al público en general. En nombre del presidente municipal, el licenciado Jesús Alberto de Sanajera. Les damos la cordial bienvenida y reciban un... y reciban un cordial saludo. Los invitamos a que disfruten de esta feria que fue pensada para el pueblo. En Chiapas, los delitos de corrupción o abuso de autoridad han marcado la historia en la política. Sin embargo, muy pocas veces los involucrados son sancionados e incluso muchos de ellos continúan en la vida pública y política de la entidad. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.